¿Tú, Rafael? ¿Undolín te dijo que se iba a casar? Sí, pero como tú dices, tarde o temprano iba a ocurrir. Me alegro por ti, Lorenzo, como lo tomas tan bien. Sí, estoy que salto de felicidad. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien si me dices semejante noticia? Perdón, pero yo pensé que ya lo sabías. ¿Cuándo te lo dijo? Ayer, pero no parecía muy contenta. Lo está haciendo para vengarse. Está celosa, ¿eh? Ay, no digas tonterías. Solo tenemos que ver la forma de impedir esa boda. Pero también, guácalo, cómo casarse con él. Ya. ¿Qué vamos a hacer? No me vas a decir que vas a dejar que Wendy se casé con Rafael. ¿Qué puedo hacer? Impedir esa boda. ¿Y no puedo hacer eso? Claro. Si yo lo hice, es una vez lo puedes hacer dos veces. Cuando lo hice, lo hice porque... Porque ella me lo pidió. ¿Y si te lo vuelvo a pedir? No. Los cuentos de hadas solo funcionan una vez. Tienes que hacer algo con eso. ¿Cómo es posible que una hija mía regrese borracha de su fiesta de promoción? Quimenita. No, yo no me emborraché, papito. Borraché la misma después. Quimenita. Humberto. Deja de cansar, ya se le va a pasar. Pero no es el modo de comportarse de una mujercita. No grites, mi cabeza. Malo. Perdóname, 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 ya no me vas a querer ahora, ¿no? No, 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 no. Ya no me quiere mi papá. Si, venita, si te quiero. Ya no me quiere. Quimenita, cálmate. Meche, ayúdame. Tú la despertaste, tú la aguantas. No, no, seguro ahora quieres más a Lorenzo. ¿Quién te dijo eso? Yo le doy a tu princesita, papi. Pero hijita. No me quiere porque estoy borracha. Si te quiero. No me quiere, papá. Y siempre serás mi princesita. No, mentiroso. ¡Me, Meche, no te vayas bien! ¡Qué suerte, papá! ¡Qué suerte, papá! Quimenita, cálmate. ¡Au, mi cabeza, papá! ¿Quieres qué? ¿Quieres un papito? ¿Quién es mi propio papito? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es esto? ¿Qué es eso, papá? Un abrazo. No me imaginé que vinieras tan temprano. ¿Qué te sirvo? Whisky. Empleada, por favor, un whisky. ¡No tenemos! ¿Cómo? ¿Cómo que no tenemos, mi amor? Mamita, busca bien. Solo hay el whisky de su papá. Ya, pues sirve, no más, mamita. Anda, anda, anda. Por favor. Pero usted se hace responsable si me dice algo, don Héctor, ¿ah? Sí, claro, anda. Siempre tenemos problemas con la servidumbre. Sí, te entiendo. En Las Vegas yo tenía una mucana cubana. No le paraba el pico. ¿En Las Vegas? Sí. Ah, ¿has vivido ahí? Sí, ¿conoces? Claro, sí. Me encanta. Ay, ¿qué parte? Todo en Las Vegas es lindo. Todo me encanta. Me encantó los casinos, el desierto, claro, claro. El desierto, después los que trabajan ahí en el casino, también lindo. Las luces, las luces lo máximo. Otro mundo, ¿no? Sí. Cuando uno conoce las comodidades de un país desarrollado, cómo cuesta acostumbrarse por acá, ¿eh? Ay, lo mismo pienso yo. Sí, yo por el momento vivo aquí, en esta casita, pero... no veo las horas de largarme. ¿Tienes otra casa? Sí, sí. Justo la acabo de vender. Me vine a vivir aquí porque... Ay, papi, pobrecito, ya está viejito, ¿eh? Hay que estar cerca de la familia, ¿no? Claro, la familia, ¿no? Es imposible. Si no tengo un socio capitalista, no puedo expandirme. Y si un negocio no se expande, entonces voy a tener que sacar las cuentas para... ¡Ay, patrocín! Es una broma, son cosas que pasan. Tú ya no me quieres, papá, ¿no? Tú quieres solo a Lorenzo. Y te apuesto que el bebito que van a hacer, también le vas a querer más que a mí. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Sí, te avergüenza de mí porque estoy ebria, ¿no? No, Jimena. ¡Ay, mi cabeza! No me avergüenzo de ti. Mira, 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 mira. Te voy a confesar algo. Yo también me emborraché en mi fiesta de promoción. ¡No! Sí, sí. ¡No! La Tocita se halla borracho. No te creo. Sí, tomé de más y se me subió la cabeza. Así que no tienes nada de qué avergonzar. Igual que Carlita, seguro. ¿Carlita? Carla está ebria también, papá, ¿eh? ¿No, Carlis? Carlita, no está acá. ¿Dónde está Carlita? No está acá. ¿Por qué no descansas un poco, hijita? No. Te dejo ir. No me quieres tú, papá. Sí, te quiero. No me quieres, papá. Supuesto que me hubieras querido más. Yo no he sido hombre, pero soy mujer, ¿ya? Y me encanta que seas mujer, chica. No, porque estoy borracha. No me quieres. Quimenita. ¡Ay, ay, ay! Quimenita, me encanta que seas una mujercita. Ya te lo he dicho mil veces. Pito, gracias. ¿Te quiero? ¿Qué? Tú siempre serás mi niña. Mira, papito. Te quiero mucho, papito. Ok, ok, pero ahora descansa. Papi, te quiero, papá. Ya. Ya, ándate, ándate, ándate. Duérmete, duérmete. Ándate, ya. Chao. Está bien, descansa. Chao. Papito, sácame la tapa, por favor. La quito. La tapa. La tapa. Sácame el zapato. Ya, jimenita. Ya, jimenita. Ya, mi pierna. Está bien así, no te quejes. Hay que tener paciencia. Papá, ¿qué es el zapato? Ay, papá, ¿qué es el zapato? Duérmete, jimenita. Pero eso sí, vivas donde vivas, tienes que mantener el estatus, claro. Para diferenciarte del resto. Tú me entiendes, ¿no? Ay, la gente se toma tantas libertades. Hay que saber mantener el nivel. Pero por supuesto, tú y yo sí nos entendemos. Por eso me encanta hablar contigo, claro. Y en esta residencial vive pura chusma, pura gente corriente. Ah, malcriados, sucios, cochinos, hasta borrachos ves por la calle. Por suerte, tú eres diferente. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente.